Antes de todo les quiero decir de que estoy sorteando todos estos Robux Y si tu quieres ser el ganador de 1000 Robux Solo deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Que es muy importante para ganar En una semana voy a estar dando a los ganadores de los Robux Así que participen Bueno chicos como están y espero que sean bastantes videos Yo les vengo traiendo un novio Y en esta ocasión chicos Estamos aquí en Roblox Estoy en la cuenta de mi hermana Y estoy haciendo un troleo bien épico Pues nada chicos Estoy aquí jugando chicos con mi novio Oh si me conseguí un novio chicos Y lo estoy troleando Vamos a ver que tal chicos Si quieren más videos así yo se que les va a dar mucha risa Pues a mi me genera muchísima risa Quiero que todos ahorita mismo chicos se suscriban al canal Y que dejen su like ahorita mismo Vamos vamos suscríbanse y dejen su like es gratis Vamos 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 Y les voy a dar rubios aparte Así que parada que esperan Let's go boy Creo que este es el mejor O sea mi canal es el mejor canal de todos Porque además de que O sea además de que te diviertes Te la pasas bien Recibes regalos O sea te ríes a cargajadas O sea es el mejor canal del mundo Así que parada no olviden suscribirse Y dejar su like Y pues el día de hoy vamos a hacer un troleo muy épico chicos Entonces aquí estoy jugando con el What the fuck Se murió a la man A ver vamos a A ver me voy a hablar Hola O sea por los que no sepan chicos Miren El pollito He estado hablando con Lo conocí chicos Y miren Hemos estado ya hablando bastante tiempo Y pues ahorita estamos jugando Ayer estamos jugando Y ahora también O sea lo estoy trolleando Y vamos a hacer Vamos a hacer Mimi Dice que vamos a hacer Mami Hola A ver aquí anda JuanCraft No se que pedo Bueno chicos Antes de todo les quiero decir Que este video es patrocinado Gracias a FreeFastMoney Y pues nada Les quiero decir Que en la descripción La van a tener chicos Es una aplicación bastante épica Que igual a muchos Ustedes les va a servir Ya que con esta pueden ganar Diferentes tarjetas Y a mi lo que me importa Es la tarjeta De Roblox Que es la tarjeta Que nos da Robux chicos Así que pues nada Los invito a que la vayan a descargar Es una aplicación Super fácil de utilizar Solamente la tienen que instalar Pues ya que la instalen Tienen que hacer una cuenta Ya que hagan la cuenta Se van a meter a la aplicación Solamente tienen que tocar la pantalla Hasta llegar hasta cero Les va a aparecer unos pequeños anuncios Donde les dicen No quieres quitar 50 clics Y tu le das que si Y pues te va a aparecer un anuncio Gracias a esos anuncios Chicos la aplicación Es como les regala Los diferentes tipos de tarjetas Y todo eso Ustedes pueden ganjar cualquier regalo Que ustedes deseen Y bueno la verdad Una aplicación bastante chida Para poder ganar Robux gratis Y muchísimas cosas más O sea ustedes pueden checarla por allá Los invito a todos chicos Que vayan a descargarla Y pues a todos los que vayan Y le den 5 estrellas Y que le comenten Que vienen de parte de Android Fast Les voy a dar Robux Así que pues nada Ustedes mandenme una captura Por Twitter De que pues hicieron esos pasos Y pues yo les voy a mandar Robux A toda la gente que fue Y la instaló Y la está utilizando a tope Así que pues nada Comenzamos Y perdonen De que haga un pequeño video En mi anuncio Es lo que me estaban comentando Y tal mis suscriptores Que estoy jugando con ellos en Discord Y pues nada Bye bye Y bueno chicos Espero que les guste mucho este video Y pues nada Comenzamos Le voy a decir Es más El día de hoy Le voy a trolear chicos Le voy a decir Que estoy embarazado O bueno Embarazada Porque soy mujer Así que Tengo que meterme en papel Ok Así que pues nada Hola Hola amor Te dije Que te metieras Porque Quiero decirte algo Decirte algo Vamos a ver Quiero decir Ven A ver Dice que cosa A ver Le voy a decir Que me siga chicos Ojalá No me siga nadie Ojalá No me siga nadie Ok perfecto ya Está viniendo él solo conmigo Y tengo que decirle chicos Que estoy embarazada Ah les quiero decir chicos Que llevo un rato jugando con él O sea Prácticamente Llevamos un rato jugando Y ahorita pues Pues le dije Ventete para acá Porque te tengo que contar algo chicos Miren 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 Una patrónita loco aquel Ok ok Te voy a decir Estoy muy nervioso Amor Estoy Embarazada Obviamente esto Es una broma chicos Estoy Embarazado Yo creo que si lo alcancé A ver Ya me lo voy a poner Embarazada 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 A ver Voy a salir para acá Y voy a borrar La H Porque la llevo a H Chicos Lo pones Lo pones ¡Ah! ¡Me lo he borrado! Embarazada A ver Sa Da Embarazada A ver Embarazada ¿Estoy embarazada? ¿Estoy embarazada? Estoy embarazada ¿Qué vamos a hacer? No me lo creo En serio En serio ¿Qué hacemos? Vamos a ponerle por acá Le digo Que esto es un troleo Épico Chicos A este No sé Dice Pues vamos al hospital ¿Dónde? Aquí está Yo te sigo Le voy a poner Yo te sigo Si quieres tener Si quieres Tener Nuestro hijo Lo voy a poner Si quieres tener Nuestro hijo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice? No No me quieres Ya me voy chicos Me voy a ir corriendo Entonces chicos Esto está poniendo intenso Yo siento La 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 tensión Mira ahí me vienen persiguiendo Chicos Quiero que todos Ahorita mismo Dejen su like Para continuar con esta novela Dice Lo siento Espera bebé Chicos Ahorita estoy haciendo un dramón Así que por nada La verdad es que no se permite Ustedes díganme también Ustedes perdonarían a alguien Que no quiere tener su hijo Chicos Quieren abortar O que pedo Entonces como les digo Quiero que todos ahorita mismo Chicos Dejen su like Suscríbanse ahorita mismo Quiero ver mucho apoyo Si veo mucho apoyo Yo voy a seguir grabando Yo voy a seguir grabando Y si quieren que suba La segunda La otra parte De esto Pues quiero que dejen su like Quiero que todos dejen su like Si quieren que suba La siguiente parte De este video Que como les digo Está muy 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 hardcore Porque como les digo Es un troleo Súper épico No 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 Corre 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 Como les digo chicos O sea La verdad es que Es que yo también Yo me tengo que meter en papel Me tengo que meter en papel Chicos Vamos a nadar un ratillo Uuuu No se la sabía Uuuu Como les digo chicos La verdad No sé Me siento hasta triste Yo quiero que todos Ahorita mismo chicos Se suscriban Y que dejen su like Dice Espera baby Siguiendo chicos Entonces bueno Ustedes también Díganme que le puedo decir Y todo eso Así que para Quiero mucho amor Quiero mucho Este video tiene que romper Record de likes Suscripciones Compártelo con sus amigas Con sus amigos Y pues nada chicos Vamos vamos Mira ahí anda Dice Bueno bebé A ver Estás escribiendo ¿Vienes? Vamos a tirarse allá Oh no No me mate Corre corran Como les digo chicos Me van a seguir Me van a volver a seguir Ahí viene Entonces me van a tener que escapar Entonces como les digo chicos Todos ahorita mismo Dejen su like Para continuar con la historia Y yo voy a seguir grabando Y si quieren otro avance De lo que va a pasar De esto que estoy haciendo Les quiero mucho like Yo sé que se han de haber Reído bastante Así que para darles Mucho amor Mucho 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 Mucho